El ala derecha del edificio en el fin de semana tuvo un problema serio, un cortocircuito muy importante, un cable troncal podríamos llamarle, que entró en corto y literalmente explotó, generó una situación muy grave, por lo cual quedó todo el sector sin energía eléctrica, lo cual nos trae como consecuencia también la falta de calefacción de ese ala. Y eso se suma a lo que veníamos teniendo en el otro sector del edificio con la falta de calefacción. No podemos dictar ningún tipo de actividad porque por una razón o por la otra estamos sin calefacción en todo el edificio. Bueno, esto se produjo, este incidente, el sábado, con lo cual si bien ese mismo día un miembro del equipo directivo que estaba a cargo de la escuela, digamos, fue llamado por el portero, se comunicó con obras públicas y con delegación administrativa, vinieron personal y un electricista que junto con el secretario de la escuela estuvieron recorriendo el entretecho por donde circulan estos cables, vieron que la instalación estaba hecha de manera muy precaria, que el cable que estaba puesto no era del tamaño adecuado, que los caños por donde circulaban esos cables estaban básicamente colgando, es como que el cable sostenía el caño en vez del caño sostener el cable, todo lo cual empeora la situación, por supuesto, e implica un trabajo más importante que el solo tendido del cable. Y bueno, todo esto está en conocimiento del personal de obras públicas y de delegación administrativa, con lo cual ya, antes de estar acá hablando con ustedes, hablé con Edgardo Campos, quien nos aseguró que en el día de hoy iban a venir de la empresa, la misma empresa que está involucrada con todos los trabajos que hablábamos la última vez, va a tomar este otro problema eléctrico, ¿no es cierto? Y bueno, y va a ser el tendido un cable nuevo de la sección que corresponde, instalado como corresponde. Bueno, al final, después de dilucidar si se encontraba o no la pérdida de agua, si se cambiaba la cañería y demás, se decidió cambiar el sistema por aire caliente, desestimar el sistema a través de agua caliente por radiadores y pasar al sistema de aire caliente, lo cual implica poner una caldera distinta y hacer toda la instalación. Nuestra preocupación, sinceramente, tiene que ver con los tiempos, ¿no? Con los tiempos y, a ver, y los momentos, porque, por ejemplo, con el tema eléctrico, no es solamente el cable, porque los tableros estaban mal diseñados, de hecho, los fusibles y los disyuntores no acusaron el cortocircuito, porque no cortaron, al producirse el cortocircuito no saltaron, si no se hubiese evitado el recalentamiento previo, porque según el electricista, me dice que esto no es de ahora, es una sobrecarga que el cable fue teniendo durante mucho tiempo. Bueno, en algún momento, algún aparato de estos debería haber acusado ese sobrecalentamiento y saltar y, sin embargo, no sucedió. O sea que, bueno, como venimos diciendo desde hace 5 años o más, hay que revisar toda la instalación eléctrica de la escuela. Ahora, hacer eso ahora implica no dar clases. Y, bueno, esto es lo que a nosotros nos preocupa seriamente, ¿no? Bueno, tampoco quiero que se haga un emparchado, como que queden las cosas más o menos, porque eso implica también un riesgo. El tema es llegar a un punto intermedio donde se pueda resolver el problema en un nivel que permita seguir trabajando en condiciones buenas y esperar hasta que no haya clase o si se puede trabajar el fin de semana o como fuere, para hacer el trabajo final. Bueno, sí, tiene 20 años, 20 años. Se inauguró en el 2002. Así que, y si vos ves el edificio, en realidad está bien conservado. Yo esto siempre lo recalco a los chicos, sobre todo, que son los que usan el edificio todos los días, y a los docentes y a los porteros, que salvo, bueno, picaportes, llaves de luz, canillas, que son elementos que claramente se van rompiendo, pero vos ves las paredes, las instalaciones, los bancos, todo, y está impecable. Bueno, no así las instalaciones. Bueno, habrá instalaciones como el sistema de calefacción, que tiene su desgaste. Lo que pasa es que, bueno, no hubo un acompañamiento, por lo menos en los últimos años, un acompañamiento de parte del gobierno y de las instituciones afectadas a eso, de un mantenimiento serio, ¿no es cierto? Y, a ver, el tema eléctrico, la escuela se ha agrandado, se han hecho aulas nuevas, se ha tomado electricidad de la misma red anterior, lo cual ayuda a la sobrecarga. Ese tipo de cosas que quienes manejan el tema no lo han hecho en su momento. No, nosotros estamos pensando en una comunicación, incluso posiblemente una reunión, para informar cuál es la situación y ver cuál es la perspectiva, pero yo no quiero hablar de plazos porque no quiero quedar enganchado con un plazo que después no depende de mí y no se cumpla.